Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando ya, sí, desde ya, con doña Mari Cantizano, candidata a vicepresidencial de Alianza País. Gracias por estar aquí, doña Mari. Qué gusto tenerla en este espacio. Hola, María, Elisa, Franklin, Altagracia. Así es. Estamos para que hablemos de varias cosas y otras más. Usted ha estado muy ocupada tratando de concienciar sobre todo a la mujer, que representa una más importante del electorado dominicano. De la importancia de ejercer un voto consciente. Yo quisiera que comenzáramos hablando por ahí, porque yo sé que ese es un tema de esos intereses desde hace incluso muchísimo tiempo. ¿Cómo lograr una mayor participación electoral de la mujer? Bueno, esa sí es una pregunta buena, porque justamente hoy en la lectura de los resultados de la encuesta, uno dice, pero ¿cómo es posible que se esté votando por tanta precariedad? O sea, que se tenga la opción de seguir votando por tantas precariedades. Cuando digo precariedades, hablo de entrada. Cuando uno se levanta y no hay agua, tiene que fregar, bañarse, todavía con cantarita. Y cuando quiere dejar dispuesto un poco lo que se va a almorzar, el precio de los alimentos. Entonces eso, bueno, hay caminos diferentes. Uno es el que usa el gobierno, que es que le está dando unas tarjetas de solidaridad. Y mensualmente, pues, tienen unos chelitos por un día o medio día. Nosotros tenemos la posibilidad y tenemos la opción de hacer un trabajo más de dignidad, de respeto a esa condición humana, al sujeto, a la sujeta, a la persona. Y es mucho más trabajoso. Yo soy educadora y enseñar, empezar el proceso de la lectoescritura, a leer la vida, a leer la realidad, mucho antes que leer la palabra, toma más tiempo. Pero ¿por qué la frontera, Mario? O sea, ¿por qué cuando uno ve la misma encuesta, cuando uno analiza la encuesta, se da cuenta de que los temas de la realidad, que deberían ser los que golpean al ciudadano, evidentemente, no se reflejan en la intención de voto del ciudadano? ¿Cómo buscar el voto de un ciudadano que rechaza su propia realidad? Mire, es un gran reto. Y buscar eso es buscarlo en los contenidos curriculares. Por eso Ariadna Zapaiz plantea que en el tema de educación hay que hacer una reforma, una ordenación del 4%, pero en particular los contenidos. Y cuando digo contenido, es que por ejemplo, y este ejemplo lo he dicho en varias ocasiones, cuando se está preguntando, se está enseñando la suma en aritmética, en cuarto grado y en quinto, hay ejemplos. Para la suma, para que el niño o la niña aprenda a sumar. Antonio fue a Puerto Plata en su vehículo, compró gasolina, 5 galones, cada galón cuesta tanto, ¿cuántos galones pagó en total? Para sumar. Entonces te dice a ti que Julia fue al mercado y compró yuca, aoyama, ñame, yautía, porque va a ser un zancucho. Tanto la libra, cuánto pagó en total. Entonces, no es el asunto de la suma como esencia de las matemáticas. Es lo que es sutilmente, es lo que es de manera eliminada. Son los papeles. Te están reproduciendo. Y tú piensas, ¿qué es matemática? ¿Qué es la suma? Y es que la suma, la aritmética, la trigonometría, la geometría, son mediaciones también para reforzar o para contestar prácticas que distancian, prácticas que garantizan esta reproducción y esta reiteración de desigualdades. Lo podemos ver también en las ciencias como biología, química, física, lengua española. Pero yo me retomo de nuevo cuando empezamos a leer y a escribir. Hay una generación todavía que empezó a leer con la A de agua. No, no lo empezó así. Si hubiésemos empezado a aprender la A de agua y que me lleva a la realidad del agua en mi realidad más próxima, que es mi contexto hogar, mi contexto comunidad, mi contexto comunitario, yo digo, pero agua, no hay agua, ¿para qué sirve el agua potable? El agua potable permite el aseo, el aseo garantiza salud, la salud permite una conducta y una estabilidad mental. En fin, yo voy relacionando y voy presentando de manera integral lo que nosotros seres humanos y seres humanas necesitamos. La S no es la S de sapo, la S es la S de solidaridad. La H no es la H muda, ni es la H de hada, es la H de hambre. La D no es la D de dado, que además te motiva y de manera, vuelvo y digo, subliminal, te invita al juego, a lo lúdico. La D es de democracia. Si hubiésemos o si empezáramos nosotros a hacer la lectoescritura de esta manera, yo pienso que estaríamos hablando de otros niveles de conciencia y sobre todo, perdón, una conciencia de tiempo, una conciencia de hoy, de mañana, teniendo como referencia el pasado, el ayer. Y ahí entramos entonces en la historia, esos contenidos históricos, cómo se están desarrollando en las aulas. ¿Y cuál es? Voy a relacionar también el enfoque. Es un enfoque histórico-cultural, es un enfoque sociocrítico. Es que yo tengo que plantear las contradicciones en cualquier tema que yo vaya a desarrollar en las aulas. Ok, pero nosotros que pertenecemos a una generación, que hemos visto el tránsito, el recorrido, y esto que llamamos democracia durante 30, 35, 40 años, ¿será que los partidos descubrieron cuál es el misterio de conseguir adocenar la sociedad, de mantenerla prostrada, como una resignación o una aceptación de que su realidad es irreversible? ¿Cómo mantener esa apatía de la sociedad dominicana en entender como que las cosas no van a cambiar nunca, de que no hay por dónde coger, o es que se han igualado todos los partidos y ofrecen lo mismo? Bueno, los partidos tradicionales, los partidos de derecha, se han igualado y su propósito, ciertamente, es, no sé, llegar a Boca Chica y unos van a llegar en un BM y otros van a llegar en un Nissan, sin ánimo de hacer una promoción publicitaria. A mí me parece que tiene que ver en este tema la educación, y la educación no es la educación de escuela, no son las prácticas en las aulas, es también lo que hacen los medios de comunicación, es también lo que hacen los mensajes publicitarios, imagen o texto, y pienso que hay todo un reforzamiento. Sin embargo, esta población, hay una población, yo me identifico en ella, que aprendimos porque la escuela también y los medios permiten ese contraste, y permiten entonces esa lectura, esa lectura de que no es lo que yo veo, no es lo que yo estoy viviendo. La escuela también es ese escenario de contestar y de revelar cosas. Pero eso significa que hay todo un trabajo colectivo, y en estos momentos el gobierno de turno ha sabido y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, o sea, la maldad la ha hecho bien, la perversidad la ha trabajado muy bien, las promesas las ha trabajado muy bien, porque hablarle a un pueblo hambriento de que la escuela te da comida, no discrimino que una cosa es la comida y otra cosa es la alimentación. Hablar de que la escuela es una extensión, es como un banco de ahorro, de que yo me estoy ahorrando libros y me estoy ahorrando comida también, es pensar que son bancos de ahorro. Pero eso es real, o sea, eso es real. Que se roben unos cuartos con los libros y que se roben unos cuartos con la comida, no anula la realidad de que la familia que le den comida, aunque tenga gusanos, como lo que nosotros vimos el otro día, es un ahorro real. Tiene toda la razón, es un ahorro real, pero no es un ahorro digno. Y no es, entonces es un asunto de respeto a la oposición. Pero no, pero déjeme criticar a la oposición. Ok, yo entiendo que no es digno, que la manipulación que se hace diciéndole a la gente que le agradezca al presidente lo que el presidente hace con nuestro impuesto, es una vagabundería. Pero no he escuchado a nadie de la oposición insistir en comunicarle eso a la gente, profesor. Sí, es posible, es posible y no es posible, no, es verdad. Aparece en esa, la oposición no ha hecho el trabajo y nosotros incluso estamos haciendo un esfuerzo desde hace mucho tiempo, pero hay un secuestro de medios de comunicación, hay un secuestro de participación desde las aulas mismas, de los aportes mismo en el escenario que tiene que ver con educación y que tiene que ver con encuentros en áreas como salud, en áreas como transporte, en áreas como políticas, en las instancias de poder. Por eso yo decido y me identifico y digo, sí, yo asumo participar en estos procesos, en este espacio político, que son las instancias de poder, en que nosotras las mujeres tengamos las voces y que nos hagamos visibles y que contemos la vida desde nosotras mismas, que nosotras seamos las protagonistas de lo que se ha vivido, como de hecho lo somos, en el acto, en la acción, y no así que hablen por nosotras. Es un trabajo, yo sigo apostando, yo sigo identificada con que es un trabajo de palabra y de conciencia y toma más tiempo. Y es verdad, se ha instalado, hay callosidades ya en los sentimientos, en esa dimensión ético, esa dimensión afectiva, de que nosotros debemos vivir apenas el hoy, apenas, ya veremos ahorita si podemos comer o almorzar, ya veremos ahorita si vamos al hospital. Y ha sido un trabajo, aquí hay una generación, el PLD tiene 16 años en el poder, y eso significa una generación completa de egresados de bachillerato, nuevos jóvenes ya en la universidad. Entonces hay todo un trabajo en términos de formación educativa que le ha dicho, miren, la pobreza es el insumo para que ese 1% concentre el 90% de la riqueza de este país. Se ha hecho todo un trabajo en ese sentido y aquí está el resultado. Doña Mari, pero ¿y cómo cambiaron los resultados cuando estamos a cinco semanas de unas elecciones que pueden modificar el futuro de la gente, pero que al parecer la gente sigue prefiriendo lo mismo? Yo pienso que medios como ustedes lo están haciendo y están presentando ese rostro y esa cara odiosa, esa cara... Es que yo recupero términos como indecencia. Hay indecencia en estas prácticas políticas. Vamos en desventaja porque indiscutiblemente se necesitan recursos materiales, se necesita poder desplazarse con mayor facilidad, se necesita disponer a tiempo completo. Yo hablo por mí, yo durante este proceso estoy trabajando. Yo soy maestra en un centro educativo privado, sí, pero bueno, yo de aquí tengo que irme a dar mis clases hasta las 2 y cuarto. Entonces, si pudiéramos nosotros, porque hablar con la gente, debatir con las personas, conocer desde la persona misma cómo está viviendo, requiere de tiempo, requiere de escucha, esa cultura de la escucha, esa cultura de la mirada de su contexto y no tenemos esos recursos. Y es un bombardeo terrible lo que este gobierno... Y es esa compra, es esa compra de conciencia, es ese clientelismo que se torna, empieza con una asistencia, se torna en ese clientelismo y es verdad, un populismo como la educación. Esa ha sido la gran bandera del gobierno. Lo han sabido hacer, pero lo han sabido hacer para hacer daño. ¿Y qué tipo de ciudadano está preparando la sociedad dominicana de bachiller, de profesional, aparentemente casi completamente alejado de la misma realidad? Como que se le importa aquello, aunque uno ve mucha gente, principalmente damas, mujeres, estudiando en los centros educativos superiores, pero al final el producto como que está completamente anestesiado con respuestas sociales, de exigencia, de participación. Mira, cuando nosotros estuvimos hace tres días, más, el jueves, el viernes, estuvimos en Fondo Negro. Ah, sí. Ese distrito... Barahona. Barahona. Ese distrito municipal. Fondo Negro tiene 36 años distrito municipal y no tiene acueducto, no tiene agua potable. Y está a la orilla el Jack. Está a la orilla. Vamos a ver, hablemos. Explíquen un poquito. Ellos dependen de la agricultura. Ellos no tienen ninguna otra posibilidad de sobrevivir en términos económicos. Pero tienen la migración a España. Entonces, entender, explicar que la gente se ha tenido que ir de aquí, que ha hecho opción para ser una población migrante. Y lo que representa, lo que significa el desprendimiento del hogar, ¿no? No de la familia, del hogar. Y el hogar es papá, mamá, hijos, hijas. Pero el hogar es comunidad. Explicar eso es que ciertamente tiene dificultad. Y si la escuela, y si los textos publicitarios, si la televisión, si los medios de comunicación escritas, si la radio, nos bombardea constantemente por un asunto de recursos, de que lo que hay es que vivir gozando, ingiriendo bebida, disfrutando. Las canciones te dicen, bueno, no importa, seguimos para adelante. Eso tiene su efecto. Nosotros tendríamos que hacer un trabajo, una militancia de 48 horas al día. Son los esfuerzos que estamos haciendo y cada quien lo está haciendo. Andrés L. Mateo, que es candidato a diputado de la primera circunscripción, él decía, yo voy a hacer campaña, desde lo que yo soy, profesor universitario, desde lo que yo hago, que es escribir mensual, semanalmente. Y él está haciendo ese trabajo. Pero reitero, es un trabajo que toma más tiempo. Es un trabajo que toma más tiempo por respeto a la persona. Porque nosotros entendemos que el ser humano, la ser humana, tiene contenidos, tiene unos conocimientos previos, de construir, de construir esa conciencia, eso sentir. No es asunto de un bono, no es asunto de un plátano, no es asunto de pan. Fuera distinto la forma de hacer política, si fuera mejor la educación dominicana. Digo que si fuera distinto porque el escenario está planteado en función del clientelismo. Cuando las reglas de juego, ¿qué hay? Son esas. Entonces, usted tiene dos opciones. O juega con esas reglas. O no juega. Sí, fuera distinto. Y fuera distinto también con sus riesgos. Porque contestar un sistema de exclusión y de opresión como es este, tiene un precio, se paga. Yo lo digo porque he sido separada de las aulas. De manera, me da la ganaria. Yo he trabajado en una universidad. Yo, digo, voy a hablar de lo más cercano de mí, que soy yo misma. Y tengo una formación en educación, sin embargo, en el espacio en que yo me desenvolvía, por contestar, por partir de lo más cercano del ser humano, que es el ser humano mismo. Porque para trabajar el respeto a la justicia, había que trabajar de un proceso que en ese momento se vivía en República Dominicana con el senador que se ha enriquecido de la forma burda, grosera y descarada. Entonces, hay que trabajar la justicia desde los ejemplos que la sociedad está viviendo. Y cuando eso se lleva a las aulas, cuando esas instituciones se identifican con la dominación, las trabas están puestas, los obstáculos están planteados. Y quienes nos atrevemos, pagamos el precio de ser excluidas y decirnos no contamos más porque buscamos prójimas y buscamos prójimos diferentes. Pero es posible. Yo entiendo y estoy convencida de que la educación, y es la educación de las escuelas, la educación de los medios de comunicación, la educación de los mensajes publicitarios, de los anuncios, son mediaciones de crear conciencia, de crear condición para una vida decente. Y los amigos y las amigas que nos escuchan saben de qué estamos hablando. Porque no es posible que nosotros optemos por este nivel de violencia social. No entender que los asaltos y los atracos no son percepciones, son vivencias cotidianas. Este sistema, este gobierno ha cooptado y se ha adueñado, nos ha desviado términos como seguridad, como revolución, como respeto, y ponen en boca de ellos cuando al lado, en su práctica, niega totalmente lo que están hablando. Ya para finalizar, siendo una persona pro feminismo, en caso de llegar a ser vicepresidenta de la República, ¿en qué se concentraría? Yo me concentraría en una nueva cultura de educación, que es la llamada coeducación. La coeducación es el desarrollo de la educación, de los contenidos, de las prácticas, de cómo aprender de manera igualitaria, de manera que reconstruya la posibilidad de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, las mismas capacidades, que la diferencia biológica para nada tenga que ver con las desigualdades sociales, que la educación es un derecho fundamental con igualdad y equidad de género. Me parece que por ahí es una necesidad uno a uno en este momento. Nos dicen que es un gran desafío porque ha sido la fuerza de este sistema, pero nos damos cuenta de que es una educación clientelista, es una educación de compra de conciencia, es una educación puntual de un poquito de comida, un poquito de lectura, un poquito de engaño cada día que se torna este monstruo de sociedad como la Altagracia y el café en el día de ayer en Herrera, con esas calles, esas aguas negras, esas calles, esas... Es una zona de verdadera pobreza. De mucha pobreza. Y lamentablemente lo trabaja, las emociones, los valores son trabajados desde la escuela. Bueno, esperamos a ver qué va a pasar, eso se construye desde la escuela también. Muchísimas gracias, doña Mari, por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes, altas gracias, Franklin y Elisa. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y enseguida regresamos. No se muevan.